bienvenidos a las entrevistas de los artistas de los cabos en este programa en esta ocasión tenemos a fernando castillo hola cómo estás es un artista de lo que es el barro de lo que es la pintura y te lo va a platicar un poco de lo que él hace y a lo que se dedica hola buenos días qué tal bien pues aquí gracias por la invitación cuéntanos un poco es nativo de aquí eres este orgullo de aquí en San José del Cabo soy nativo mi familia también es nativa mi familia por parte de mi papá es nativa de generación por generación entonces también soy nativo también nací aquí y mi hermano es de aquí y por parte de mi mamá simplemente soy de Sinaloa esta parte es como de Sinaloa pero es casi la misma porque antes se cambiaban las series pero si es nativísimo porque desde qué edad llega para ti esa onda de la artisteada de empezar a crear algo en tu vida esa inquietud de conocer porque bueno sabemos de antemano que te dedicas a vamos a lo que es la onda artística y también la onda espiritual platicamos un poco de la onda artística porque la onda artística yo creo y pienso que empecé como cualquier chamaco que empezó a rayar las paredes entonces yo empecé de esa manera rayando las paredes jugando con el lodo con la tierra considero que mi madre me otorgó esa libertad de ser yo mismo en el momento en el momento en el que dijo bueno pues a él le gusta la tierra que subió la tierra no me cohibió esa parte entonces creo que desarrollé muchas habilidades con la tierra desde niño me gustan las plantas me encantan las plantas y pues siempre tuve unos sueños muy muy vividos muy lúcidos y miraba cosas en las paredes entonces la parte donde más desarrollé el arte fue con las paredes porque yo miraba que una casa tenía un espíritu y en mi cuaderno yo lo plasmaba con cinta negra porque yo empecé con la cinta negra de la lupa de lápiz grafito pues entonces así como fui creciendo en la escuela me costaba a veces poner atención siempre he sido muy listo a veces me ganaba esa pasión esa parte del corazón de ese pulso que te dice pinta bobajes estaban todos en clase y yo estaba viendo a veces las paredes ahí veía formas y el que las paredes me decían dibujar me dibujaba por a veces dibujaba seres de otros planos parecía eso como su realidad pero nunca me adentré en la historia del arte nunca me adentré de dónde proviene el arte simplemente fue fluido fue ahora ya más de grande que aprendí un poco más del arte gracias a mi pareja es una artista muy chingona de aquí de los cabos y ese fue como mi parte agua es donde dije wow el arte sí está en mí y coge por mis venas de alguna manera porque yo siempre decía pues yo creo que todo es arte o sea yo siempre tenía previsión todo es arte y yo creo que todos creamos siempre me gustó la arquitectura me gustó el cómo construye siempre me preguntaba el porqué de las cosas porque esta planta es así porque su estructura es de tal manera o todo eso no las montañas la tierra en general yo creo que en parte eso me llevo un poco al camino del que me hablabas espiritual porque siempre sentía que miraba cosas que otras personas a veces no captaban pero yo siento que era porque no tenían su atención en él siento que todos tenemos eso en nuestro corazón en nuestra mente que es el sentir la naturaleza el aire a veces escuchar el aire simplemente o las diversas perspectivas que tenemos cada uno bueno y con esos hermosos paisajes que existen en San José y en todo lo que es la sierra o sea lugares donde en una forma o de otra se vuelven atractivos y se vuelven fascinantes para poderlos plasmar sí, o sea es hermoso los atardeceres, los amaneceres, el tiempo de frío, el otoño o sea todo cambia la naturaleza como en el calor el paisaje se vuelve muy que será muy nítido muy teñido de cobre, todo seco y nos más caen las primeras lluvias y todo verde fuerte así entonces siempre viví viendo la sierra, uno de mis sueños que siempre tuve es pintarla pero como desde otro cerro, viendo toda la sierra y pintarla así como con pincel aún no lo hago porque siento que tengo que encontrar el spot perfecto ya que ahorita tu ves la sierra y ves cables de repente no me gusta eso, yo quiero plasmar la sierra y tal, para algún día hablaré cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de la historia de San José, de la cultura cuéntanos un poquito, hablabas de los cochiníes, hablabas de los pericúes, damos un poquito de eso en San José lo primero que voy a hablar es porque esta información yo se la debo a mis maestros yo estudié turismo alternativo en la UAF, en La Paz, me fui a estar allá porque no se me interesó el plan de estudios que tenía y eso que veía yo de que la historia regional y la historia del carro yo decía que es una historia regional, la gente no sabe que es la historia regional simplemente la historia de México que te enseñan en la escuela, ¿verdad? pero la historia regional es aquella que te habla acerca de una región o sea, de las etnias que existieron, las costumbres que tienes, la cultura o sea, todo eso yo dije, wow, o sea de ahí puedes partir al turismo rural y otras cosas pero eso es para el sector turístico, ¿no? pero lo que me importaba era la historia porque yo veía a mis abuelos que son nativos, son nativísimos mis tatas decía, bueno, ¿por qué no hay cultura aquí? yo siempre me preguntaba, es que aquí no hay cultura, aquí no hay arte aquí solo tienes que trabajar pero yo con ellos aprendí un montón de cosas o sea, mi tata fue palapero o sea, él iba a cosechar y lo acompañábamos a veces por plantas con las que él hacía sus pedazos de mecate para agarrar lo que es la palmera para hacer palmas y él nos enseñaba cómo se tenía que peinar las palmas cómo se tenía que amarrar y eso se me hacía muy interesante a mí porque también ellos trabajaban en el barro ellos trabajaban en el barro yo decía, o sea, eso es arte yo decía, eso es arte construir una hornilla es arte hacer una palapa es arte porque veo otras palapas y nomás las clavan y así pero las de mi tata son bien tradicionales luego con mi nana aprendíamos de las plantas ella siempre nos llevaba a reconectar leña las meñábamos todos mis permisos y yo ay, esta planta es esto y nana, que hay muchos bobitos o zancudos ah, pues agarraba una planta ella, mira, con esta los espantos y la hacía así entonces eso me llevó a querer aprender más de la raíz de aquí así fue como llegué yo a entender que eran los pericúes que eran los coximíes que eran los de locura hay un montón en toda la península había muchos grupos de ahí y pues el de acá de San José del Cabo era prácticamente el de los pericúes los pericúes fueron pescadores recolectores cazadores artesanos los pericúes los llamaban en el norte hudúes porque ellos podían comunicarse en su propia lengua y aparte podían comunicarse en las lenguas de los del norte o sea, los que vivían eran muy inteligentes y se acumulaban acá en las faldas de la sierra también por Calvaño acá en la costa San José acá en San José si mal no recuerdo en su lengua de las pocas palabras que se recuperaron en los registros históricos es el nombre de Añuiti ahí me gusta esa palabra me encanta Añuiti o sea, el lugar de las de donde crecen las palmas o sea y si es cierto porque acá tenemos el estero un hermoso estuario que lamentablemente hoy en día queda muy poco de lo que era antes los datos me contaban como antes el estero llegaba hasta allá hasta por Santanita por allá o sea, era un arroyo enorme me gustaba agua o sea, aquí agua no hacía falta hasta que se empezó a hacer presa a controlar eso es otra historia, ¿no? pero ese tipo de palabras que aprendí me llenaban me llenaban el corazón demasiado y dije, wow, esto me llena mucho, ¿no? esto lo tengo que compartir y a lo mejor no he hecho redes sociales no difundo muy culturalmente cualquier persona que se sienta así a mi lado como tú yo le cuento con mucho gusto le digo de dónde aprendí con quién entonces a base de eso seguí mis estudios también llegué a estudiar acerca de la monopía de los peces de los animales que habitan aquí las plantas silvestres eso es lo más hermoso yo creo aprender de la región en la que tú estás en la que tú habitas porque le agrega como un un fuerte ¿qué será? un fuerte volumen a tu corazón, ¿no? así de sentir mucho amor mucho aprecio por la tierra desde que yo aprendí eso ya no veo las playas de la misma manera no veo los cerros de la misma manera los veo ahora como una parte de mí o sea, una extensión mía puedo decir soy chollero de corazón o sea, está de saber un padre eso es lo que te motiva o de ahí es donde surge tu arte de ahí surge mi arte cuéntanos un poquito de lo que tú plasmas por ejemplo este este la acabo de hacer es una piecita que todavía la tengo que quemar por cierto le llamo el hombre de cactus el hombre cactus está hecho de barro de su ex barro de aquí recolectado trabajo con un amigo que él es artista él es un gran gran artista trabaja a las artesanías de barro de escultura entonces yo me considero como un aprendiz de él yo con mucho con mucho respeto mucho amor yo voy a aprender mis abuelitos ya están viejitos de todo yo siento que lo que les puedo aprender de ellos son sus historias para dejarles plática entonces ya el arte con el barro depende de mí es lo que estoy ahorita haciendo me interesa recuperar la cultura del barro que se ha perdido aquí antes todas las personas habían nacido algo de barro hay al norte hay una comunidad que se llama muy bonita el rosario los deberían de ir todos están invitados a ir que está es donde está el santuario de los cactus en ese pueblito en esa comunidad hay gente que se dedica a hacer barro que nos enseñen a niños ahí hacen esculturitas y eso lo venden y de ahí sacan un recurso para el pueblo entonces el propósito es aprender más del barro de una manera artística y enseñarle a niños a las nuevas generaciones porque creo que mi mensaje que siempre busco por mi arte es mantener la inocencia la inocencia la perspectiva de la inocencia porque hoy en día hay muchos niños que pierden su inocencia muy temprana en edad entonces creo que recuperar la inocencia te va a recuperar todo tu arte todo tu presencia tu corazón y pues esto representa mi inocencia yo creo lo intento plasmar siempre en mi en mi en mi barro en mis pinturas en mis nudos tu pintura me llama mucho la atención tus pinturas el hecho de de son muy este muy marcados los ojos los rostros en esa época por ejemplo yo veo algo algo impactante es lo que tu de otra manera alcanzas a percibir y a ver si claro mi arte es como arte visionario ok arte visionario pinto sueños pinto experiencias por ejemplo ceremonias en las que he estado de ayahuasca de sal osea con medicinas tradicionales y sagradas y las plasmo pero la mayoría son sueños porque no soy una persona que suele usar osea soy muy sano la verdad me considero una persona muy sana y y eso es lo que sueño desde niño desde chiquitos y yo me doy vuelo con la inocencia que que tengo que agarrar y plasma tu inocencia no la olvides no la pierdes para mí mi mayor arte es plasmar en el templo de las personas que es su mente o sus corazones un retrato de la inocencia no olvides tu inocencia ese es como el mayor arte llegar al fondo de las personas y recordarles que todos somos niños seguimos siendo niños en cuerpos de adultos ¿no? cuerpos que crecen y enriquecen pero por dentro somos siempre los mismos osea simplemente sabemos más simplemente sabemos más y a lo mejor estamos un poco más atrofiados ¿no? estamos más añejos pero sí la inocencia es lo que me guste al enviarte por ejemplo esta visión es de un dios hindú que yo la verdad no conocía pero yo no veía siempre ese mono porque antes me gustaba andar solo por el monte así nomás caminando soleándome con el sol y un bote de agua y de repente empezaba a tener visiones osea yo creo que el calor te hace viajar tener visiones pero resulta que es el dios shiva se llama dios shiva y le quise hacer un retrato porque pues no sé lo quiero mucho yo siento que lo quiero mucho es un gran maestro osea esa esencia divina es como otra parte de lo que llamamos dios osea osea cuando te metes en el misticismo es como los mundos son infinitos osea las casualidades o todo eso es infinito este de acá es como no sé quise me gusta mucho lo abstracto también y un poco la estructura del socialismo entonces no sé si simplemente quise darle una forma a algo de que tú lo veas y a ver ves un camaleón ves un portal ves un iguán es como me gusta hacer arte de interactivo ok en otras piezas donde ponía tocame aquí si este me gusta ponerle texturas este tiene texturas asi de de pélico este de aquí por ejemplo representa el centro de la tierra osea nosotros siempre vemos desde el cielo hacia la tierra pero nunca vemos desde el centro de la tierra hacia el cielo osea es como si viera desde el centro de la tierra que es puro magma y va subiendo la corteza y luego está acá a los árboles y y lo bonito de aquí es que que el cielo da la forma de la tierra ¿no? parece la tierra ¿Quién es Fernando Castillo? cuéntanos quién es Fernando Castillo pues es un chavo osea chollero un chavo que creció venido aquí osea venido aquí Fernando Castillo es una persona aventurera una persona extrovertida una persona muy inesperada la verdad siempre tengo que estar haciendo algo Fernando Castillo es padre de familia mi mayor obra es mi hijo ahorita osea mi opus magnus es mi chamaco lo más hermoso he tenido ¿no? entonces Fernando Castillo es una persona que le gusta compartir experiencias es una persona que le gusta dar no le importa no recibir tanto osea le gusta dar le gusta ayudar siempre estoy ayudando y ayudarme siempre busco eso Fernando Castillo es una persona que le gusta la naturaleza totalmente entonces yo creo que mi mayor esencia es es una entidad de de la tierra yo siento que soy de aquí ¿qué podrías que podrías platicar a la gente que está en nuestro programa sobre 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 la expresión de de que lo mejor el artista no puede vivir de de artista osea materialmente ¿no? hablamos materialmente pero muchas veces creemos o creen o tienen la falsa idea de que el artista no vive de artista no vive de de obras de arte tú lo ves como yo ¿no? de dos ámbitos ¿no? de tu pareja y de tu esposa y como vive del arte y y y bueno yo también veo a mi esposa como vive del arte pero tú ¿tú crees que sí se puede vivir del arte? o sea realmente de tu arte la respuesta que yo les daría a las personas que sienten ese pulso en el corazón hacia el arte es que sí sí pueden vivir del arte puedes vivir del arte puedes vivir para el arte puedes ser el arte andando en tu propia vida o sea si tú tienes la intención de compartir una visión que tú tienes simplemente mantente ¿cómo se llama? no pierdas ese esa concentración o sea céntrate enfócate y lo vas a lograr tarde a tu cara porque a veces tú dices es que quiero hacer esto bueno si tú yo creo en eso de la sincronicidad del universo ¿no? entonces si tú crees que el universo si tú quieres que el universo te dé algo créelo así créelo pero para eso no dejes de caminar y tiene sentido con una canción que quiero compartir porque que a veces el universo nos pone en ciertas situaciones nos mueve de lugares pero nos hizo movernos para aprender y poder llegar concretamente sólidos al punto que queremos ¿no? porque me ha pasado muchas veces y lo veo siempre he estado muy despierto desde niño saber las cosas de otra manera desde muchas perspectivas me gusta jugar con las perspectivas de la mente de las cosas de cómo se ve esto y cómo se ve acá desde mi perspectiva cómo se ve cierta situación desde la de ella en la de tuya así ¿sabes? entonces creo que eso me ha ayudado a mí a ver las cosas de una manera muy muy fluida muy conectada creo que todo se está conectado la verdad pues revítate el palomazo el palomazo es una canción que escribí hace hace un año no sé tú puedes leer la letra si quieres no, 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 no te escucho escucho un poquito lo que tú haces a mí me gusta la música desde niño me gusta mucho pero creo que es el arte que más me ha costado dominar porque pues simplemente lo dejé o sea y lo he todo retomado hace apenas dos años hace cinco años lo intenté retomar y me robaron la guitarra el universo te pone en unas situaciones que tú dices ya ni para qué fuerzas las cosas si te lo van a identificar tienes que fluir y siento que a veces tú tienes que tener ciertas cualidades en tu persona para poder lograr lo que tienes también o sea, tienes que trabajar internamente y pues básicamente es es sencillo me gusta trabajar con acordes sencillos con acordes primarios me gusta enseñarle a niños o sea los chamacos entonces le digo mira pues que el re que el do y nomás así o sea nos lo ocupas hacer tanto saber tanto para trabajar con el corazón tu corazón siempre late por ti entonces tú late por ti también a veces o sea, déjate fluir un poco es lo que yo le digo a la gente fluye entonces algo así era cuando era un niño soñaba con bola cuando era un niño ahora que estoy grande solo queda avanzar en un mundo lleno de inseguridad que buena virtud es tener a quien amar caminando con los pies descalzos fijo mi camino siempre adonde voy educando a las nuevas conciencias dejando de lado diferencias sí ayudando al prójimo mi hermano apoyando al que tengo a un lado porque soy lo que doy y doy lo que soy así de simple es vivir siempre en amor caminando con los pies descalzos caminando con los pies descalzos caminando con los pies descalzos fijo mi camino siempre adonde voy entrenando a las nuevas conciencias dejando de lado diferencias sí muy bien un poco nervioso no lo niego, no lo niego estoy nervioso esta bien esta es la primera vez que canto así como que en público siempre ando ahí en mi cuevita acá solito afinando eso es bueno fernando que puedes mostrar un poco a lo que es nuestro público al exterior esa parte bien importante que existe a los artistas esa parte oculta que es bueno te ves en tu cueva pero hoy por hoy bueno tienes que salir si de hecho por eso traje esta camisa esta me la hice dije la primera vez que yo venda alguna pintura alguna obra o la primera vez que me salga la luz tengo que llevar esta camisa ok porque representa prácticamente mi luz esto esta camisa yo la pinté es como una obra de arte también ok si y la pinté una noche que estaba dormido y de repente tuve un sueño ok y soñé como me fundía con el sol y de repente brillaba y ah si si sabe todo ok de esos sueños bien locos que de repente te llegan bien lúcidos y me desperté y casualmente yo había puesto esta camisa la había dejado como para pintarle algo y ahí está y ahí está y volada agarré y no o sea voy a pintarle esto y pues el corazoncito un corazoncito Fer cuéntanos que más le quiera decir a tu público algo que le quiera decir a tu público pues algo que yo le podría decir a mi público es nunca nunca dejen de lado el amor o sea siempre busquen el amor el amor es bonito o sea cuando lo encuentras así tu pases por una situación muy trágica así tu pases por una situación muy fuerte si de repente te ganan las aguetas y los enojos los corajes siempre busca el amor o sea el amor hacia ti el amor que tienes dentro búscate búscate encuéntrate busca tu paz deja que las aguas se templen deja que las aguas se calmen o sea permítete esa tormenta si claro o sea somos humanos todos somos humanos yo a la gente le digo no tengas miedo de ser un humano ser tu mismo es lo más bonito aprender a ser uno mismo es lo más bonito tienes facebook tienes redes sociales donde empiecen a ver donde empiecen a ver esos de barro discursos de barro o discursos de música trabajo más como la palabra ok pero en redes sociales tengo mi facebook personal que es Fernando Castillo van a ver mi ojo ahí de perfil en de hecho también en el instagram Fernando Castillo con mi ojito de perfil ok tengo una cuenta de instagram y facebook que se llama creativo toque divino que la neta la tengo algo abandonada pero ahí pueden ver algunas de mis obras que he subido ahí está ahí estamos también estamos los sábados de momento en el en el mercado orgánico en San José del Cabo y y sin más creo que es todo se les invita se les invita que vean la obra de Fernando Castillo sus obras de arte sus esculturas su música eh no olviden seguirlo ahí está en facebook eh Fernando Castillo en instagram igual Fernando Castillo eh por mi parte ahorita ya es todo agradeciendo lógicamente aquí al Hotel El Encanto por la locación que siempre nos apoyan y agradecemos a a Cabo Image Magazine somos Cabo Image Magazine le agradecemos Fernando Castillo yo soy Ando Laya gracias por la invitación y nos vemos en la siguiente entrevista gracias bye jeje